El presidente López Obrador Este fue el mensaje del presidente de Ecuador, Daniel Novoa, este miércoles, mismo día que prácticamente por unanimidad, la Organización de Estados Americanos condenó de forma enérgica la irrupción del viernes a la Embajada de México en Quito. La resolución se aprobó con 29 votos a favor, una abstención, el voto en contra de Ecuador y la ausencia de México del organismo denostado en múltiples ocasiones por el presidente López Obrador. A pesar de esas marcadas diferencias, hoy la OEA se puso del lado de México, acusó al gobierno de Novoa de violar la política de asilo y condenó las agresiones al personal diplomático mexicano. Cuando tenían que salir me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo que tengo una marca aquí, porque era con un escudo. Tengo bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí ha sido el momento más triste de mi carrera. Esta mañana, el gobierno de México presentó testimonios del personal diplomático que se encontraba en el lugar la noche del viernes. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Todo para detener y llevarse cargando por las extremidades a Jorge Glass, ex vicepresidente refugiado desde diciembre en la embajada. El señor Jorge Glass fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guayaquil. Sus abogados temían por su seguridad, ya que desde su arresto no habían tenido ningún contacto con él. Hasta esta tarde, el asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político, le dijo a su abogada. Y en una videollamada, la agradeció al gobierno de México y al presidente López Obrador. Es que bueno que el presidente López Obrador es el político de la semana, pero también quiero que esté claro de que yo no voy a... no voy a estar... Y mañana el señor Jorge Glass tendrá la primera audiencia de un recurso con el que busca que su detención sea declarada ilegal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!